Este domingo, Franco Colapinto, el joven piloto argentino de solo 21 años, volverá a competir en la Fórmula 1 en el esperado Gran Premio de México. La emoción y la adrenalina están en su punto máximo, no solo por el desafío de la pista, sino también por el significativo apoyo que recibirá de sus seguidores. Se ha confirmado que contará con una impresionante hinchada, lo que augura un espectáculo vibrante para todos los aficionados al automovilismo. En una reciente entrevista con Sofía Martínez, Colapinto reveló que varios grandes íconos de la música argentina estarán presentes para apoyarlo. ¿Viene Bizarrape? Preguntó la periodista. Con una sonrisa tímida, el piloto respondió, sí. Esta afirmación ya genera un gran revuelo entre los fanáticos, quienes esperan con ansias la oportunidad de ver a sus artistas favoritos en el evento. Martínez continuó su indagatoria, Nicky, Nicole. Colapinto, mostrando su alegría, afirmó, bien en un par. Con estas palabras, se confirmaron las presencias de Duki, Nicky, Nicole y Bizarrape, tres de los más destacados representantes de la música argentina actual. Esta combinación de música y automovilismo no solo enriquecerá la experiencia del evento, sino que también destacará la conexión cultural entre estos dos mundos. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios en X, anteriormente conocido como Twitter, expresando su entusiasmo. Frases como, un gran espectáculo, la verdad que me pongo de pie, y va a hacer vibrar México, son solo algunas de las reacciones de los aficionados, quienes están emocionados por lo que promete ser una jornada inolvidable. La influencia de la música en el automovilismo argentino es innegable. La participación de figuras como Duki y Nicky, Nicole no solo atrae a los fanáticos de la música urbana, sino que también refuerza la imagen de Colapinto como un embajador de la cultura juvenil argentina en un escenario internacional. La carrera en México será un espacio donde la pasión por el automovilismo y la música se entrelazan, creando un ambiente festivo que resaltará la identidad nacional. Para Colapinto, este gran premio es más que una simple carrera. Es una oportunidad para demostrar su habilidad en un contexto de gran presión y expectativas. Siempre he soñado con competir a este nivel, ha comentado en el pasado, reflejando su dedicación y pasión por el deporte. La energía que recibirá de sus seguidores, así como el apoyo de amigos y colegas, le brindará la motivación necesaria para enfrentar el desafío. El Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del evento, se convertirá en un escenario vibrante. La combinación del rugido de los motores con la música de los artistas presentes ofrecerá a los asistentes una experiencia sensorial única. Esta mezcla de sonidos y emociones no solo hará del Gran Premio de México un evento imperdible, sino que también fortalecerá los lazos entre la música y el automovilismo en Argentina. La expectativa por este Gran Premio no se limita a los aficionados en el autódromo. La carrera de Colapinto ha capturado la atención de medios y fanáticos a nivel nacional e internacional, lo que resalta su creciente popularidad en el mundo del automovilismo. La presencia de figuras influyentes del entretenimiento solo potencia su relevancia en este contexto. En resumen, el Gran Premio de México no será solo otra carrera en el calendario de la Fórmula 1, sino un verdadero espectáculo donde la música y el automovilismo convergen. Con el apoyo de Duki, Nicky Nicole y Bizarrape, Franco Colapinto se presentará en un escenario inigualable con el respaldo de una hinchada que promete alentarle en cada vuelta. Esta jornada no solo representa una oportunidad para que Colapinto brille en la pista, sino también una celebración de la cultura argentina que lo rodea. La carrera se perfila como un evento memorable que unirá a fanáticos de diferentes disciplinas, creando recuerdos que perdurarán en el tiempo.